...de telecomunicaciones. En mi intervención en el primer debate de este proyecto de ley... Ahora el asambleísta Moisés Tacle, representante de Guayas por Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano. ...tienen poder oligopólico o monopólico en determinados sectores de la economía. Lo que suelen hacer los gobiernos para controlar los efectos negativos de estos poderes monopólicos es controlar los precios de los bienes o servicios que estas empresas venden a los ciudadanos. Y por otro lado, también el permitir la entrada de nuevos actores al sector en donde están participando estas empresas... ...a efectos de que se incentive la competencia y por lo tanto tienda a disminuir los precios. Cuando se ha tratado de regular el poder monopólico de empresas que tienen ese poder... ...mediante pagos adicionales que no están previstos en su prestación de servicios... ...los resultados siempre han sido negativos. Porque la reacción natural en defensa de sus intereses comerciales de las empresas monopólicas... ...es a disminuir las inversiones en su negocio y al mismo tiempo, si se lo permiten, a incrementar el precio de sus servicios. Por lo tanto, estas medidas que han sido probadas en otras partes del mundo nunca han dado resultados positivos. He escuchado por intervención de algún asambleísta de que no se está legislando con dedicatoria. La impresión que tenemos algunos es de que sí hay legislación con dedicatoria en algunos de los proyectos... ...que últimamente se están discutiendo en el seno de esta asamblea. Para muestra, basta lo que ocurrió recientemente con la discusión de la ley que supuestamente establece incentivos a la producción... ...en donde claramente los incentivos que se establecen están orientados a determinadas empresas de nacionalidad china... ...que son las que están participando en los negocios de la gran minería... ...que son las que podrían tener interés en la construcción de la nueva refinería... ...y que son las que han manifestado también interés en participar en actividades... ...en los denominados sectores básicos de la economía. Por ello, yo señalaba en ese debate que era necesario, si es que realmente se quiere incentivar la inversión privada... ...que hoy más que nunca es necesaria para poder permitir que en el Ecuador no caigamos en una crisis profunda... ...derivada, entre otras cosas, por la grave caída del precio del petróleo. Por ello, si se quiere incentivar la inversión privada, debemos hacer básicamente dos cosas... ...que es la fórmula mágica que ha funcionado en todas partes del mundo. Por un lado, efectivamente, dar incentivos en la legislación a efectos de que esa inversión se vuelva atractiva... ...y por otro lado, y esto probablemente es más importante, darle seguridad jurídica a esas nuevas inversiones. ¿Qué es lo que, en el caso que nos ocupa el día de hoy, nos preocupa? Se está estableciendo un pago a las empresas que supuestamente tienen una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones móviles. Para empezar, habría que señalar con qué criterios se determina cuáles son esas empresas. Por ahí aparece el porcentaje del 30%. Yo sí quisiera preguntar cuál es la ley divina o cuál es el raciocinio económico o técnico... ...que ha permitido que los asambleístas de la mesa que trataron este proyecto... ...llegaran a la conclusión de que el 30% es el porcentaje mágico que convierte una empresa con poder monopólico en un negocio. Claramente, ahí hay una dedicatoria, porque hay una empresa que tiene alrededor del 29%. Yo me pregunto, ¿por qué no le pusieron 28%? ¿Por qué el 30%? Simplemente para obligar a que sea una sola empresa la que paye por su eficiencia, por las inversiones que ha realizado... ...este denominado compensación por posición dominante en el mercado. Pero aquí lo más grave no es ni siquiera el que se obligue injustificadamente ir respetando la seguridad jurídica y un contrato al pago de una compensación al Estado... ...sino es que no resuelve el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo de la telefonía móvil en el Ecuador? Los usuarios que tanto nos preocupan, los usuarios estamos pagando en el Ecuador el doble en promedio de lo que se cobra en América Latina por minuto de telefonía móvil. Ese es el problema de fondo. No es el tema de las grandes utilidades que reciben estas empresas o de los ingresos adicionales que recibiría el Estado... ...con este pago por compensación monopólica de una empresa. Quiero también señalar de que en un artículo, no recuerdo cuál, se establece de que este pago de compensación monopólica... ...también se extiende a las empresas que dan servicio de televisión por el uso del espectro radioeléctrico. También aquí hay una dedicatoria, porque evidentemente se olvidaron de la otra empresa que sí tiene un monopolio natural... ...porque da el servicio por cable, aquí no se le aplicaría este pago o esta compensación al Estado. Hay la preocupación de que por qué las empresas de telefonía celular en el Ecuador, en definitiva, han tenido grandes utilidades en su negocio. Bueno, yo quiero recordarles también a algún asambleísta del bloque oficial que intervino anteriormente... ...de que los negocios de la telefonía celular se renegociaron en el 2008. De tal manera que el Estado existía en el 2008, pero más importante, el gobierno actual estaba en funciones en el 2008... ...y fue el que renegoció los contratos de renovación hasta el 2023. Allí no se protegieron los intereses de los usuarios. Ahí se permitió de que estas prácticas, de las que hemos sido objeto todos los usuarios de telefonía móvil en el Ecuador... ...se sigan aplicando, sin discriminación alguna, pero sobre todo se nos siga cobrando, repito... ...una de las más altas tarifas de telefonía móvil en América Latina. Entonces, si las consecuencias de todo esto ha sido de que las empresas que dan el servicio de telefonía móvil... ...obtengan utilidades mucho más allá de las que han sido razonables o de las que son usuales en cualquier parte del mundo... ...se podría, y aquí sugiero la aplicación, de algo que el propio gobierno nacional ha propuesto en el proyecto de ley de hidrocarburos. Ahí en un artículo se establece de que las empresas privadas que trabajen en el campo de los hidrocarburos... ...y que obtengan utilidades, deban invertir parte de esas utilidades en su propio negocio... ...o puedan hacerlo en participaciones en otros negocios que se consideren prioritarios... ...o finalmente, también podrían tener la opción de comprar bonos del Estado. Ahí tengo una salida, ahí tengo una salida por la cual podría obligársela a estas empresas que han tenido ingresos extraordinarios... ...por un contrato que no fue negociado en los mejores términos para los ciudadanos ecuatorianos... ...el que puedan, por ejemplo, comprar bonos del Estado. Ahora que el gobierno nacional más que nunca necesita recursos para poder cubrir la brecha fiscal... ...ahí tienen un mecanismo legítimo que beneficia a ambas partes. Finalmente, quiero también expresar mi apoyo a las disposiciones que están contenidas en este informe... ...y que protegen el funcionamiento de la empresa Etapa. Conozco desde hace muchos años el funcionamiento de esta empresa, ahora empresa pública municipal... ...que ha trabajado eficientemente, no solamente en el tema del agua potable... ...sino también en el sector de las telecomunicaciones. De esta manera que mi apoyo irrestricto a que pueda continuar haciéndolo... ...como hasta ahora ha sido una empresa ejemplar en el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta.